El que puede explicar con mayor detalle es el compañero Núñez, que es quien hizo, quien redactó el texto. Lo que estamos reprobando desde esta coordinadora son los hechos por todos conocidos, la represión salvaje, desmedida, que hubo en Tino Gasta, y los grupos parapoliciales que ya tienen identificados muchos compañeros. Algunos son miembros de la Barra Brava de San Martín de Tucumán, otros serían gente vinculada a la familia Ale, que tiene una agencia de seguridad, que está trabajando para Lumbrera, Lumbrera Guarrica, hoy es lo mismo. Y bueno, estamos anunciando también que el Frente de Mañana hacemos un festival a dos años de la Puebla de Andagalá, para las consignas de la conquista de San Martín no se toca. Ayer reprimieron el Frente Cívico en Andagalá, hoy reprime el Frente para la Victoria en Tino Gasta. Entonces, bueno, mañana hay un gran festival, que lo sigue Reitatín, la revelación del productor estatalmenteño, y es lo que les puedo adelantar. ¿Alguna otra novedad tiene en relación al festival? Bueno, les decía yo, les contaba a los compañeros que nos acaban de llamar, compañeros de la gente de Calle 13, el manager, el gené, diciendo que entre el 20 y el 22 estarían en Andagalá. ¿Estaría únicamente el cantante solo, viene con la banda? No, no, va a Calle 13, va a ir a Famatin y después va a ir a Andagalá. ¿Va a hacer un recital, un apoyo? Se va a hacer un recital en apoyo al pueblo de Andagalá, la lucha contra la minería. ¿Cómo se logró el contacto? ¿Cómo nace? Bueno, ellos tienen un contacto estrecho con nosotros, desde aquel festival, por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreira, cuando se logró meter preso al buró que está pedraza, y de ahí que van en contacto fluido y son solidarios, están en varios festivales y actos de esta característica. Así que van a ir a Andagalá, pero eso es una gran noticia. Bueno, lo dejo con el compañero Núñez. Arnoldo, ¿cómo es la perspectiva? En realidad esto es lo más importante que hay para decir hoy. Alguien tiene que salir como responsable de cualquier cosa que pase, sobre todo porque están trabajando con vidas humanas, y están trabajando también la policía directamente, conjuntamente con esos expertos de seguridad de otras provincias. Tiene que haber un parate, tiene que haber un cese de tanto hostigamiento, porque si no, nosotros vamos a responsabilizar al gobierno de la provincia, además que él la tiene, en todo lo que ocurra con nuestras personas, son hermanos nuestros y tienen que terminar de una vez con tanto hostigamiento y persecución. Y que de ahí venga después un diálogo, bueno, podrá ser, pero mientras tanto tienen que suspender tanto ese hostigamiento como también el proyecto Gallica, que han empezado a darle tanta manija, tienen que suspender esto y quedar todo de acuerdo a como estaba antes. Y de ahí podremos, de ahí vamos a discutir lo que sea. Son los temas puntuales del petitorio. Son los temas puntuales del petitorio. Y ahí me gustaría que el compañero le vea. A ver, compañero. Ya estamos. Dice, los abajo firmantes, pueblo catamarqueño y organizaciones sociales representativas de distintos sectores de la vida de esta provincia, nos dirigimos a usted profundamente indignados y preocupados por la situación que viven varios de nuestros hermanos, principalmente en el oeste provincial. Por este motivo, le solicitamos su intervención para lograr el cese de los hostigamientos de manera inmediata y el retiro de las fuerzas represivas del Estado que han hecho peligrar la vida de nuestros conciudadanos. Entendemos que para descomprimir la situación se debe tomar medidas inmediatas, poner fin a la persecución de los asambleístas, suspensión de los trabajos del proyecto megaminero Agua Rica y pase a disponibilidad de los policías implicados en la represión. Entendemos que ya deben saberlo los funcionarios, tanto de la Corte como los legisladores y demás, pero por este medio queremos remarcar que la tensión social es insostenible y por eso solicitamos que abra un compás de espera y que llame a un diálogo transparente entre todos los sectores, garantizando los derechos de los conciudadanos. Responsabilizamos directamente a los tres poderes del Estado por los daños en las vidas humanas que pueda dejar esta situación. ¿A quién está dirigida esta nota? Esto está a la Suprema Corte de Justicia, a la gobernadora de la provincia, al vicegobernador como presidente del Senado y a Tomasi como presidente de la Cámara de Diputados. ¿Están previstas otras actividades para mañana, para lo que quede la semana? Para mañana el festival que vamos a hacer acá en la plaza, en donde van a participar distintos artistas. Desde las seis de la tarde va a haber actividades para chicos. A las veinte vamos a empezar con la parte del festival y en ese festival se va a dar a conocer un documento extenso que han confeccionado las distintas organizaciones dentro de la coordinadora por la defensa del territorio y los bienes comunes del ambiente.